Bienvenidos a la unidad 3, que se llama Mentalidad Emprendedora e Innovación. Ya hemos, en la unidad 1, desarrollado habilidades para poder generar un ambiente para pensar, para poder escuchar mejor, para poder comunicarnos y leer el lenguaje corporal mejor. Ya hemos empatizado en la unidad 2 con una realidad, con un emprendedor, con una empresa, con una institución. Hemos enmarcado este reto de innovación que hemos encontrado dentro del Lean Canvas y de la propuesta de valor. Lo que nos toca ahora es prototipar. Se va a crear un proyecto de innovación que se va a implementar. Lo importante acá es, hemos empatizado, vamos a generar ideas, un prototipo, y ese prototipo lo vamos a probar en el mundo real y vamos a aprender. Vamos a generar valor desde lo que podamos crear para los emprendedores, para las empresas, para las instituciones. Los prototipos pueden tomar muchas formas. Lo importante de esto es que tenemos que hacer algo que sea simple, que no sea muy complejo tampoco, y que podamos probar e implementar. Una forma para empezar que se suele recomendar es el storyboard o el diagrama, donde tenemos que dibujar los diferentes momentos y describirlos un poco. Esto lo vamos a ver con un poquito más de profundidad más adelante. Otro es crear una historia. Tú podrías imaginarte que estás en el futuro y si tú pones en una historia, en las noticias, en el periódico, de cómo se vería el impacto de lo que tú hiciste, eso se puede tangibilizar en una noticia. Esa noticia te sirve para entender un poco mejor qué es lo que tú quieres hacer. Pero como estamos hablando que en este laboratorio vamos a probar el mundo real, por ejemplo, si tú lo que quieres es mejorar la comunicación en un equipo y se generan como ideas de repente que tú podrías generar dinámicas para crear un ambiente para pensar y que eso se aplique en las reuniones del equipo, tú podrías crear una historia que se daría a cada un año donde este equipo gana un premio porque el equipo y la empresa ganan un reconocimiento por lo bien que han hecho las cosas y se resaltan esas buenas prácticas. Pero para que eso se dé tenemos que aplicarlo en el mundo real. Entonces esto es un acompañamiento, es algo que nos ayuda a poder aplicar nuestro prototipo que en este caso sería realizar esta dinámica con la organización, con el equipo al cual estamos dirigiendo nuestro proyecto de innovación y medir y ver qué pasó, ver el impacto de nuestra intervención. Otro es un role play que permita entender lo que tú estás planteando a través de roles. Otro es crear una maqueta, un modelo que te permita entender también de repente si el reto es crear un nuevo producto nuestro proyecto de innovación sería muy difícil que sea ayudarlos a crear ese producto en el tiempo que nos da la asignatura. Pero lo que sí podríamos hacer es hacer un modelo, una maqueta, modelar ese producto de diferentes formas. Podría ser lo mejor que podamos encontrar para hacer un prototipo, que se puede hacer desde cartón o que idealmente podamos utilizar el FAPLA, por ejemplo, para poder prototipar algo en 3D y que esto sea el producto de nuestro proyecto de innovación. Un bosquejo, un mock-up, eso sea... Podría darse el caso de que un café o restaurante necesita crear una página web. No es necesario, digamos, implementar la página web en la nube, sino crear un bosquejo, un mock-up donde se visibilice cómo sería esta página web. Otra podría ser crear un anuncio de publicidad. Si queremos, por ejemplo, hacer un entrenamiento para el equipo, para los docentes de la Universidad Continental podríamos crear un anuncio de cómo sería el reclutamiento para estos docentes y a partir de ahí podríamos ya generarle valor y ayudar a esta... En este caso, a la universidad a que pueda tener más aterrizado su entrenamiento sabiendo a quienes quiere reclutar. El storyboard lo vemos con un poquito más de detalle porque termina siendo muy útil. Si tú, por ejemplo, tienes que realizar un taller en una institución o si tú quieres mejorar la comunicación de un emprendedor, tú pondrías qué es lo que tienes que hacer para eso. Primer momento, probablemente crear junto con el emprendedor este diseño, esta propuesta, este storyboard. Segundo momento, ya tienes los momentos claros y tienes que diseñar los afiches que imagínense que hay unos afiches que vas a pegar en un mercado y esos van a ir llevando a las personas. Luego, ¿qué tendrías que hacer? En el tercer momento, de repente, ya es generar una activación para que las personas puedan enterarse también y puedan llegar. Eso puede tomar miles de formas porque tú puedes crear un producto, puedes generar una experiencia. Lo importante del storyboard es que te permite dividir lo que tú vas a hacer en momentos específicos. Podrían ser cuatro momentos, podrían ser seis, podrían ser ocho. Y abajo pones lo que va a pasar en cada momento y los recursos que necesitas. Cosa que tú con eso ya puedes después aterrizarlo un poco más y hacer un plan para poder implementar tu proyecto de innovación. Entonces, es una manera de plasmar lo que vas a hacer de una manera visual, también especificando abajo los recursos y los pasos para poder implementarla. La malla receptora de información es muy importante, como ya la hemos venido usando en los dos laboratorios anteriores, busca recoger retroalimentación o feedback. Por un lado, ¿qué funcionó o qué fue bien? Por otro lado, ¿qué no funcionó o qué fue difícil? Por otro lado, ¿qué nueva inspiración surgió o qué haríamos distinto? Si es que tuviéramos que volverla a implementar. Y la roja es, ¿qué preguntas o dudas surgieron? Porque siempre surgen preguntas. Y a las preguntas no hay que tenerle miedo, porque las preguntas muchas veces nos ayudan a pensar mejor o a tener más perspectiva y a veces nos ayudan a llevarnos preguntas durante unas horas, unos días, para poder llegar a nuevas perspectivas y a ideas valiosas. Entonces, esta malla la vamos a aplicar cuando implementamos ya nuestro prototipo en el mundo real y lo probamos, vamos a tener muy en cuenta qué fue bien, qué fue difícil, qué haríamos diferente y qué preguntas surgieron en el proceso. A manera de conclusiones, una vez validado el reto de innovación y los canvas con el emprendedor u organización, con esta persona, vamos a crear el prototipo. Este prototipo es una forma de tangibilizar nuestra idea de forma que podamos aprender rápido y con pocos recursos. Una vez que tengamos nuestro prototipo validado y nutrido con el emprendedor u organización, lo llegamos a la práctica y luego aprendemos con la malla receptora de información, que esta malla se enfoca en lo que funcionó bien, lo que no funcionó, lo que fue difícil, en la nueva inspiración, para poder, a partir de ahí, lo que debería de darse es hacer esa iteración constantemente para que sigamos aprendiendo y el proceso de innovación continúe. Gracias.